En el marco del Día de la Lucha contra LGBTfobia, les recuerdo que ahora ya se sanciona de dos a seis años de prisión y multas a quien realice, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento para modificar la orientación sexual de una persona. Las sanciones aumentarán al doble si la persona es menor de edad, adulta mayor o discapacitada. Las terapias de conversión son aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiatras, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión de identidad de género, así como la orientación sexual de las personas. El dictamen también establece que los profesionales de la salud que impartan, apliquen, obliguen o financien este tipo de tratamiento serán suspendidos de su ejercicio profesional de uno a tres años. Y bueno, eso festejan el día de hoy todas aquellas personas que se pronuncian con una orientación sexual diferente a la que nacieron o debería, entre comillas, ser según la sociedad. Entonces, pues, esto es simple libertad, no es libertad. ¿Qué opinas tú? Pues ahí te la dejo, así como yo me enteré. Adicciones, Juan Manuel Torres Gracias.